¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy el chef Ángel Pineda y el día de hoy vamos a aprender a hacer una botana deliciosa vamos a hacer unas salchichas enchipotladas una preparación muy fácil para recibir a todos nuestros invitados ahora que ya se acerca el mundial ¿Qué es lo que necesitamos? Ingredientes muy fáciles que tenemos ya en el refrigerador o nuestra despensa y muy baratos también para nuestros ingredientes necesitamos 450 gramos de salchicha ustedes pueden conseguir de la que ustedes quieran hay baratas y hay un poquito más caras y vamos a ocupar también cilantro, un manojo de cilantro media cebolla morada, media cebolla blanca una lata de chiles chipotles y el jugo de tres limones también vamos a ocupar un poquito de salsa katsu pimienta, salsa picante, salsa sazonadora y un poco de aceite bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? lo único que vamos a ocupar en este momento es un poquito de aceite el aceite lo que nos va a ayudar es solamente a que la base de nuestro refractario no se nos vayan a quemar los ingredientes vamos a poner solamente un poco esta preparación va al horno pero si ustedes la quieren hacer allá en casa en un sartén es lo mismo, no hay ningún problema ahora, vamos a poner una cama de cebolla yo voy a ocupar aquí dos cebollas la cebolla blanca y la cebolla morada ¿por qué? porque la cebolla morada va a subir el sabor de nuestra preparación y eso nos va a ayudar a que sepa un poco mejor esto por acá lo vamos a dejar vamos a poner nuestras salchichas si se dan cuenta es una receta que todo ahorita va en frío porque después lo vamos a hornear o a su vez, como les había dicho, lo pueden ustedes hacer en el sartén vamos a agregar el chile chipotle de esta manera si ustedes, ahí les va un tip si ustedes quieren moler todo el chile lo pueden licuar en la licuadora con el jugo de limón y evitamos esto que se ve aquí que es el chile un poquito más grueso a mí me gusta más rústico por si a las personas les gusta solamente partirlo ya al momento de degustarlo ahora, ¿qué tenemos acá? vamos a agregar el limón cuidado con el limón porque si ustedes ponen mucho limón lo que va a hacer que la preparación se va a aumentar el nivel de acidez y eso no nos gusta mucho ahora, muy fácil vamos a agregar salsa katsup la salsa katsup, ¿qué nos va a ayudar? va a caramelizar todo lo que está en el refractario y va a integrar todos los sabores además que va a bajar el nivel del picante y va a quedar un poquito como más o menos la salsa de barbecue vamos a agregar salsa sazonadora esto es para evitar la sal en grano y esto nos va a ayudar a que la preparación sepa un poquito mejor así, de esta manera muy fácil ahora vamos a agregar salsa inglesa aquí ustedes pueden intentar que si tienen una salsa ahí en su casa adobada le pueden poner si tienen un poquito de cerveza un poquito de tequila se lleva la verdad que aquí es momento de que ustedes también sean creativos acuérdenos que estamos buscando recetas fáciles que no tengamos que hacer mucho procedimiento o que no ensuciemos tanto porque eso de lavar también nos da flojera entonces vamos a poner aquí un poquito de salsa picante de esta manera y vamos a mezclar vamos a mezclar perfectamente bien todo para que nuestros sabores estén bien integrados bien mezclados que todo tenga sal que todo tenga pimienta que todo tenga la catsup la salsa ustedes pueden si les gusta un poquito más el picante pueden agregar más no hay ningún problema pero para mí me gusta que sea neutro porque luego esperamos a personas que no les gusta tanto el picante entonces es mejor solamente hacerlo neutro y si queremos pues agregamos nada más más entonces esto lo vamos a llevar al horno nos olvidamos podemos ir a comprar las chelas podemos ir a comprar los refrescos sin problema y lo vamos a meter al horno ahora el resultado queda unas salchichas como ven ya cambiaron el tono de cada del color ya está todos los los ingredientes mezclados hizo una salsa agridulce y eso es lo que nos va a gustar si estamos tomando algún tipo de licor algún tipo de cerveza la verdad que queda un sabor muy 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 delicioso por aquí lo voy a lo voy a poner atrás y por último siempre me gusta acompañar este tipo de botanas con hierbas aromáticas que estén frescas en este caso es el cilantro que es lo que vamos a hacer con el cilantro vamos a agarrar solamente un manojito lo vamos a poner por acá y el cilantro ustedes lo pueden consumir con el tallo no hay ningún problema ahora vamos a picar de esta manera hay que hacer solamente un ramillete así que esté todo bien 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 apretado para evitar que nosotros nos vayamos a cortar ahora lo único que vamos a hacer es ir sesgando ir cortando y si ustedes quieren que quede un poco más rústico no lo cortan tanto y queda así ahora si ustedes quieren que quede más fino solamente le pasamos otra picada horizontal y vertical simplemente para que quede más fino nos deshacemos de estas orillas vamos a poner el cuchillo por acá nos vamos a limpiar siempre teniendo en cuenta que pues bueno en todas las preparaciones que hagamos sean lo más rápidas y lo más limpias que se pueda ahora yo tengo por acá un plato es un plato que nos va a facilitar porque si llegan todos nuestros invitados podemos poner toda nuestra preparación y terminar solamente con el cilantro vamos a poner por acá de esta manera la verdad si ustedes quieren hacerlo no se van a arrepentir es una receta muy muy rica es una receta que les van a gustar a todos porque es picante a nosotros los mexicanos nos gusta comer picante y más en esta temporada que ya se acerca el mundial estamos queriendo hacer otras cosas que no sean solamente comer cacahuates o comer papas sino también que sea algo que nos llene que sea barato entonces esto es ideal para ustedes para que lo puedan cocinar aquí es más si ustedes quieren venir aquí a tribuna a cocinar conmigo lo podemos hacer ustedes nada más busquenme en mis redes sociales en Facebook estoy como Chef Angel Pineda y en Twitter me pueden buscar como arroba Chef Angel Pineda podemos hacer aquí el juego de poder cocinar o que puedan venir aquí a probar y les va a encantar vamos a terminar poniendo todo esto en nuestro refractario y terminamos con nuestro cilantro el cilantro le va a dar un poco más de color aroma y sabor eso es importante limpiamos de esta manera ahora bien si ustedes quieren presentarlo de esta manera está muy bien que es la manera más fácil pero ahora si ustedes tienen una botanera que son unas charolas que ya venden que tienen pues bueno varios cuadros o varios terminales para que ustedes puedan poner los limones las papas y esta botana también está bien lo vamos a presentar de esta manera voy a agarrar ahorita una una charola que yo aquí ya tengo preparada en donde ya tengo limones tengo un poquito de papas y lo único que vamos a hacer es pasar nuestras botanas ustedes tienen que jugar con la presentación obviamente yo sé que estamos buscando cosas fáciles de hacer pero recuerden que siempre la presentación pues nos incita a comer y nos incita a pasarnos las mejor y obviamente nos abre el apetito que es lo más importante entonces vamos a poner toda esta preparación por acá vamos a dejar un poco acá para que ustedes puedan ver la diferencia y yo voy a terminar aquí tengo otra charola voy a terminar poniendo los palillos que son los palillos que nos van a ayudar para comernos la botana que ahorita acabamos de hacer una botana deliciosa sin embargo en algunas tiendas de repostería o también hay artículos de cocina nosotros podemos encontrar palitos de bambú que son estos y voy a ver si me pueden hacer un acercamiento son estos estos palillos que también son para brocheta fíjense que bonitos están son para brocheta y los podemos clavar así y obviamente dan una presentación pues como más más fresca más elegante pero tampoco son son muy caros quiero decirles que cuestan alrededor de tres pesos es más si ustedes quieren comprarlos pueden encontrarme en las redes sociales que ya los dije y yo les puedo mandar el link con el nombre de la tienda para que ustedes los puedan comprar terminamos acá con estos de esta manera y así queda nuestra presentación obviamente que si nosotros estamos pues viendo el partido y se nos antoja tomarnos una chelita esta botana es un buen acompañamiento para tomarnos una buena chela que está bien bien fría voy a a tomar este para acá para que ustedes vean como las vamos a servir y la verdad pues si si se nos antoja a todos ¿no? pues bueno yo soy el chef Ángel Pineda espero que les haya gustado es una preparación que ustedes pueden acompañar con papas como yo les decía ustedes nada más ponen la salchicha por aquí no se deja ahí está y a su salud está muy bueno inténtelo de verdad no se van a repetir para nuestros ingredientes necesitamos 450 gramos de salchicha ustedes pueden conseguir de la que ustedes quieran hay baratas y hay un poquito más caras y vamos a ocupar también cilantro un manojo de cilantro media cebolla morada media cebolla blanca una lata de chiles chipotles y el jugo de tres limones también vamos a ocupar un poquito de salsa katsu pimienta salsa picante salsa sazonadoras y un poco de aceite yo soy el chef Ángel Pineda espero que les haya gustado esta preparación no se olviden en buscarme en mis redes sociales como chefangelpineda y en twitter arroba chefangelpineda si quieren buscar más estas recetas pueden encontrarme en la página de canalpuebla.com elige lo que quieres ver tribuna deportes presentó canalpuebla.com